¡Gracias! Creo que su pata está rota He visto al doctor poner tablillas Puedo hacerlo y darle un analgésico por ahora Tengo una camiseta en mi mochila No, no quiero molestar Ten ¿Qué? Oye, yo no vi nada Gracias por curarlo Me siento muy estúpida ¿Por qué? No lo sé Por desesperarme como una niña ¿Eres una niña? Me desesperé como una típica niña y no soy así ¿Y cómo eres? Más fuerte que eso O eso, pensaba También me hubiera asustado De hecho, me hubiera llorado Y no como un hombre, sino como la niña más frágil Créeme, sería patético Sí, claro Así que parece que vivirá Y estoy seguro de que dejará que la acaricies No lo creo Ay, por favor No querrás que te demande Escuché que su raza es litigante ¿Lo ves? La gradas ¿Qué? Lo siento Tienes una pestaña en la mejilla Ah, por llorar Lo siento por su auto Solo vine a saludar ¿Seguro que estás bien? Sí Sí, por supuesto Mejor me voy Tengo juego de la cruz ¿Vendrás o no? Claro que iré Ambos iremos Es la adrenalina Estuviste asombroso en el campo Lamento haber actuado raro el otro día Tranquilo Puedo con la rareza Para ser honesto Tú Me pones Nervioso ¿Es en serio? Sí, en serio Muy nervioso Quiero estar seguro De tener mi segunda oportunidad Ya la tienes Espero que la tomes Bien Tal vez deba aprender a tomar oportunidades ¿Puede ser? ¿Cómo estás? Debo regresar con papá Hola, está bien Hola